Hola, bienvenidos, saludamos desde los estudios de Cablevisión Migán, a quienes nos acompañan con la edición número 351 de Mirada Interior. Comenzamos con información relacionada a empresas recuperadas, concretamente con el caso de La Cabaña, ubicada en la ciudad de Rosario, que se conformó como cooperativa de trabajo en junio de 2006, cuando los dueños anunciaron la quiebra. Ante esto, los 43 trabajadores inmediatamente se organizaron y formaron una cooperativa. Tras cinco años de trabajo cooperativo, entrevistamos a Marcos Bertolino, tesorero de la cooperativa La Cabaña Limitada. Bien, y ya estamos aquí en las instalaciones, en la ciudad de Rosario, de la cooperativa de trabajo La Cabaña Limitada. Bueno, una empresa recuperada por sus trabajadores. Y estamos con el tesorero del Consejo de Administración de esta cooperativa, un poco para charlar acerca de, desde los inicios, de cómo se produjo esto, y, bueno, cómo vivieron esa situación, siempre lo digo, traumática, vivida por los trabajadores. Y, bueno, hasta, después vamos a ir charlando hasta llegar a la actualidad, ¿cierto? Bueno, Marcos, bienvenidos. Y, bueno, que nos comentes acerca de cómo moviste vos el inicio de la quiebra de la empresa en la cual estabas trabajando y cómo comenzó todo. En realidad, bueno, los comienzos, digamos, de todo este conflicto vienen desde el año 2001, donde esta empresa entra en convocatoria, se fue arreglando de a poco con los proveedores, pero en el año 2006, bueno, se vino, bajó mucho la producción y definitivamente quiebra la empresa. Nosotros en ese momento decidimos formar una cooperativa con ayuda de... ¿Cuál es el nombre de la empresa en ese momento? Era La Cabaña SAIC. ¿La Cabaña SAIC? Sí. Nosotros formamos Cooperativa La Cabaña, Cooperativa de Trabajo La Cabaña. Sí. Y, bueno, nos conformamos en cooperativa porque era la formalidad legal que había de seguir trabajando, era formando una cooperativa, donde, bueno, mucha gente y proveedores colaboraron como para que se pueda realmente armar, porque en una empresa de este tipo, si no hay apoyos de proveedores y clientes, con nosotros mismos solos no iba a salir adelante. Los comienzos fueron así, bastante duros, porque se había... Aproximadamente 50 personas fueron los que eran empleados de La Cabaña. Empezamos a armar el tema de la cooperativa, algunos decidieron no formar parte. Y el resto, bueno, nos agrupamos y empezamos a trabajar. El comienzo fue complicado por el hecho de que nosotros mensualmente cobrábamos un sueldo de la empresa anterior y ahora no solo que no se cobraba más, sino que había que poner plata, porque los principios de la materia prima, con una empresa quebrada, nadie fiaba nada, sino que había que comprar. Así que los últimos sueldos, bueno, se fue poniendo un porcentaje a la nueva cooperativa como para salir a comprar crema. Marcos, ¿cómo vivieron esa experiencia de estar en una empresa en la cual cobraban un sueldo, eran empleados y después pasar a ser, digamos, dueños? Porque es un cambio cultural. ¿Cómo pudieron llevarlo adelante? ¿Se reunían en asamblea? ¿Cómo lo lograron? Sí, nos reuníamos en asamblea, tratamos de capacitarnos. Hubo profesionales en cooperativas que, en realidad, cooperativistas acá dentro de esta empresa no había, sino que nos tuvimos que hacer a la fuerza. Y bueno, sobre todo nos volcamos a la ayuda de que profesionales nos digan cómo teníamos que empezar a manejarnos. El cambio no fue de un día para el otro, el cambio todavía continúa. O sea, todos los días vamos aprendiendo a cómo hay que trabajar o cómo hay que dirigir una cooperativa. Es algo totalmente distinto. Y siempre tratamos de perfeccionarnos, capacitarnos, tratar de hacer más asamblea, participar, reunirnos con otras cooperativas que tienen más experiencia que nosotros, inclusive. Nosotros ya tenemos 5 años, pero hay otras que tienen 10 años, por ejemplo. El comienzo fue así, en realidad. Nosotros, una asamblea, fuimos visitados por varias cooperativas donde nos explicaron y bueno, decidimos afrontar el compromiso. Y de acuerdo con... Ustedes se fueron informando cómo funcionaba la estructura cooperativa. ¿Se fueron convenciendo? ¿Les resultó muy difícil poder llevar adelante de eso, a pesar de que por ahí tenían el asesoramiento en eso? Sí, es difícil. Es difícil. No todos los compañeros están... O sea, hay algunos que reaccionan inmediatamente y están siempre dispuestos. Y por ahí hay algunos que no es que son ni malas personas, sino que están por ahí muy estructurados a lo que era trabajar bajo dependencia, digamos. Sí, sí. Y bueno, pero en realidad fue difícil. Estamos tratando de hacerlo cada vez más fácil y participativo para todos los socios. Es por eso que en realidad es como que acá se hace todo en democracia, se elige a la comisión, se vota, se toman decisiones. Entonces, bueno, todos los socios pueden participar. No es que hay un grupo de personas que dirige una empresa como es una sociedad anónima. Sí, sí, sí. Marcos, yo te quería preguntar con respecto al tratamiento que ustedes tuvieron con los acreedores en ese momento, con quienes tenían deuda, cómo siguieron comprando para seguir produciendo. Bueno, en realidad lo que hicimos nosotros fue buscar una compensación de nuestros créditos laborales para comprar máquinas y marcas. O sea, para quedarnos con eso, porque si perdíamos las marcas y perdíamos las máquinas, ya prácticamente no nos quedábamos... o sea, perdíamos lo más importante que teníamos. Con el tema de acreedores, nosotros en realidad somos los principales acreedores, por eso es que pudimos compensar. Lo que sí tuvimos que hacer es que a los compañeros que no formaron parte de esta cooperativa y que tenían su crédito laboral, fue pagárselos. O sea, porque en realidad si no todas las máquinas se tendrían que haber rematado para poder pagarle a ellos. Después en realidad, en cuanto a la quiebra, hay otras cosas que se están haciendo pero externas a nosotros. Nosotros somos una nueva empresa, en realidad la quiebra es de la cabaña, no nuestra. Lo que sí hicimos fue que, como esta propiedad se había vendido antes de la quiebra misma, bueno, nos dimos cuenta que sí, que íbamos a empezar a trabajar pero alquilando este inmueble, con la idea de que teníamos que construir o irnos o alquilar en otro lado porque esto no nos pertenece. Entonces, bueno, había la cabaña dentro de sus propiedades, o sea, la cabaña, la empresa que quiebra, tenía comprada unas hectáreas en la localidad de General Lagos. Nosotros en los primeros dos años ya presentamos una propuesta para el traslado de la cooperativa. Y bueno, esa propuesta consistía en comprar las hectáreas. En realidad, con nuestros créditos laborales no alcanzaban. Se hizo una propuesta y se compraron. Y bueno, de a poco se está construyendo y levantando lo que va a ser la nueva empresa, la nueva cooperativa. Me quería preguntar con respecto a esos momentos de quiebra, cuando ustedes, los trabajadores, se reunieron, buscaron ayuda profesional y todo, ¿cómo funcionó el Estado en ese momento? ¿Tuvieron acceso, el apoyo para poder salir adelante? ¿No estuvo, no se supo cómo? Mirá, ya pasó, pasaron cinco años de algunas cosas, me acuerdo. Bueno, tuvimos ayudas inmediatas, pero eran ayudas muy chicas, por ahí, como para solucionar cosas. Que fueron ayudas por ahí municipales, que estuvieron desde el primer día con nosotros, pero por ahí monetariamente, o como para comprar materia prima, no nos podían ayudar. Sí participó el gobierno provincial, con un subsidio que nos alcanzó para comprar algo de crema, muy poquito. Y las ayudas importantes vinieron del gobierno nacional. Fueron bastante importantes las que tuvimos. Lo único que sí, ese tipo de ayuda, por ahí, no es muy inmediata, sino que depende de un poco del tiempo. En realidad, si hay que agradecerle a alguien, es más que nada proveedores y clientes. O sea, la parte comercial es la que ayudó realmente a que esta cooperativa salga adelante. Hoy en día, sí, para la construcción y para la compra de equipos, está el gobierno nacional apoyándonos muchísimo. Sobre todo el modelo de este nuevo gobierno, a todo lo que es cooperativas y empresas autogestionadas, está colaborando, está ayudando. Por ahí, otros gobiernos como que no... En realidad, el hecho de muchas empresas recuperadas a nivel nacional están saliendo adelante, muchas por su propio medio, pero gracias a que por lo menos hay un modelo a seguir, o hay un camino. Antes, por ahí, no había ni camino. Gracias. Gracias. Gracias.